Finalmente llegará al recinto este viernes el tratamiento de la ampliación del presupuesto 2019 que había solicitado el Poder Ejecutivo Provincial. Una pasión presupuestaria de 25.000 millones de pesos, donde prácticamente es para asegurar fundamentalmente los salarios, cláusulas gatillos, por mayor recaudación, no por el efecto inflacionario, obviamente. Y también se ha autorizado al Poder Ejecutivo a que los consadet, que eran títulos de 1.000 pesos, únicamente se cambia la denominación, van a ser de 1 peso para poder redondear y poder pagar. Y como son escriturales, sí que no es costo cero. Simplemente el cambio de denominación de 1.000 a 1 peso y la ampliación presupuestaria de los 25.000 millones de pesos. Ya se ha aprobado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos y bueno, está listo para el recinto, para el día viernes, tratarlo y bueno, definirán los señores legisladores la aprobación o no.